Hola amigos de YouTube, en el vídeo de hoy vamos a aprender algunos ejercicios fotográficos que podemos realizar en casa. Vamos a partir con la perspectiva. ¿De qué te va a servir esto? De ir mejorando el ojo, de ir entendiendo cómo funcionan las figuras, cómo funcionan las líneas dentro de los encuadres fotográficos y para eso vamos a necesitar un objeto pequeño. Vamos a sacarle fotografía a esta casita. A ver, miren, se las voy a acercar. Esta es la casita que le vamos a hacer fotografía. Vamos a ir ahí, ahí. Y para eso les voy a mostrar lo que tenemos armado el día de hoy. Si se dan cuenta, hay cambio de luces. ¿Por qué? Porque estamos aquí en una parte de mi casa para que ustedes vean que todos estos ejercicios las podemos realizar ahí. Así que vamos a ver de qué se trata este ejercicio. Bueno, en este estudio armado lo que vamos a ver es lo siguiente. Vamos a sacarle fotografías de distintos ángulos a nuestro sujeto. Recuerden, elijan un sujeto pequeño, que no lleguemos a hacer fotografía macro, pero que sí sea interesante de fotografiar, que tenga ángulos, que tenga líneas, que tenga textura, como esta casa de sal. Entonces, iluminación la tengo desde arriba y desde allá, porque aquí hay una entrada de luz y ahí hay una ventana, ¿vale? Un traga luz. Entonces, vamos a partir. Lo primero, como siempre, es midiendo la luz. Entonces, podemos ver aquí cuál es la medición o el tipo de luz que vamos a medir. Puede ser matricial, puede ser puntual. Yo en este caso lo voy a poner puntual. Entonces, voy a medir la luz ahí, preciso en mi casa, porque es lo que quiero que me quede enfocado y que me quede bien iluminado. Entonces, aquí estoy con un F8, uno partido en 40 y un ISO de 64. Podría subir un poquito el ISO. Vamos a subir un ISO 100. Listo. Y empezamos a fotografiar. Entonces, la idea es que saquemos de distinto ángulo. Por ejemplo, una lateral, una desde arriba. Vayamos viendo cómo enfoca y cómo tenemos distintos resultados de esta casita. Cómo podemos enfocar quizás la chimenea en cuadre vertical. Podemos sacar desde atrás también, si se dan cuenta. Podemos hacer desde aquí, viendo cómo van cambiando los distintos planos, las distintas luces. Esto nos va a ayudar a mejorar nuestro ojo fotográfico. Cómo van funcionando las perspectivas. Cómo funcionan las líneas. Cómo van dando profundidad. Cómo esta casa, por ejemplo, en esta fotografía se convierte simplemente casi en un rectángulo. Bueno, el siguiente ejercicio que vamos a realizar simplemente es para conocer la luz. Miren, estamos en el mismo lugar. Todo es igual. La misma iluminación. La ventana ahora está por allá. El techo, todo iluminado. Pero vamos a trabajar en manual y vamos a encontrar los parámetros que les voy a mostrar a continuación. En este caso, que estoy con la luz que yo estoy. Pero la idea es buscar un poquito y que se vea de esta forma. Miren, vamos a iluminar nuestro sujeto. ¿Se dan cuenta? Entonces vamos a trabajar con la luz. Vamos a ver cómo funciona la luz. Entonces vamos a ir fotografiando esto. Vamos a ir fotografiando aquí a Anakin Skywalker y viendo cómo funciona con distintos tipos de luz. Entonces vamos primero a poner una luz frontal. Enfocamos. Vamos a ver si regulamos un poquito el balance de blanco. Para que se vea más real. Ahí. 5000. Ahí. Listo. Enfocamos. Luz desde frente a la cámara. Este es como el flash de nuestra cámara. ¡Pum! Primera fotografía. Si yo le saco la luz, totalmente, casi se oscurece por completo. ¿Qué es la idea? Que no hayan luces parásitas. A ver, vamos a intentar oscurecerla por completo. Ahí en 1,250. ¿Qué es la luz más potente? Bien. Vas a necesitar una luz más potente. Entonces estamos listos. Enfocamos. Ahí está muy oscuro y no tengo una linterna más potente. Ahí lo vamos a realizar solamente. 1. Vamos a estar ahí. Con 1 partido de 125. Un F8. Un ISO 100. Y vamos a analizar la iluminación. ¡Pum! Iluminación. Ahora vamos a ver una iluminación lateral. ¿Se dan cuenta de dónde estoy iluminando? ¡Pum! Desde la otra lateral. Por ahí. ¡Pum! Que sea más lugro. Ahora una totalmente desde el lado. Esta es para promoción. ¡Pum! Ahí yo voy generando distintas fotografías. ¿Se dan cuenta? Miren. Una desde más atrás. ¡Pum! ¿Cómo vamos ahí? Excelente. Una cenital. Veamos cómo uno va desde arriba. Aquí voy a tener que mover un poquito. Porque si no, no alcanza. A ver. Ahí puede ser. Miren cómo se marcan los pómulos. Vamos a ponerlo desde aquí más o menos. Para que se marquen pómulos. Pero se vean ojos. Entonces todo esto lo podemos hacer con personas. De verdad. Pero podemos ir aprendiendo. Podemos ir aprendiendo. Haciendo este tipo de ejercicios. Una desde atrás. Para marcar la silueta. Y separar del fondo. Y así tú puedes también ir sumando luces. Puedes poner una desde atrás. Una desde adelante. Y esto es lo mismo que con una persona real. Entonces una desde abajo. Esa no falta. Una desde abajo. Para que sea más tétrica. Enfocamos. Y tenemos toda esta iluminación lograda simplemente con una linterna, un mono, una figura de acción, nuestra cámara y un fondo negro que es una cartulina. Ambas son simplemente cartulinas. Cartón. No sé cómo le puedan llamar cada uno en su país. Pero son cartulinas negras. Así de sencillo. Puedes usar una cortina, una pared. Lo que tú quieras. Y con eso te das cuenta. Vas a lograr que realmente la fotografía vaya mejorando. Que empieces a entender cómo funciona la luz. Cómo funciona nuestra cámara. Se dan cuenta con la misma iluminación que recién realizamos. Las fotografías de acá. De la que está aquí. De nuestra casita. Ahora sacamos fotografía del monito. Y también vamos a ver más ejercicios si me vas dejando en los comentarios qué quieres practicar. Así que nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete al canal!